Hola a todos, bienvenidos al inicio de una era significativa para el futuro de nuestra sociedad, de nuestras empresas y sin duda a nuestro planeta. Bienvenidos a las conversaciones de la generación consciente. Estas son conversaciones promovidas por un grupo de empresarios, algunos que vamos a encontrar hoy, que entendieron que este futuro nos está llamando a inspirar y dar un ejemplo de trabajar juntos, de co-crear, de inspirar con un liderazgo consciente. Ese liderazgo consciente un poquito inspirado en el capitalismo consciente no es una estrategia o un modelo de negocio, sino es una filosofía exhaustiva de cómo hacer negocios. Consciente internamente dentro de nuestras compañías e instituciones y alineadas externamente, evidentemente, con una sociedad y con un planeta mejor. Esta prueba que nos da la vida está atrayendo a muchas personas y líderes empresariales. Y hoy tengo el honor, me hace muy feliz, por lo que sé que significa esto para el futuro cercano, presentarles a dos personas que ya están sumadas a esta generación consciente de empresarios y líderes. Así que, si me disculpan, nuevamente primero las damas, administradora de negocios especialista en finanzas de la universidad de PIT, con estudios en liderazgo, gobierno corporativo y desempeño. También estudió tendencias globales para el crecimiento inclusive. Luz María Correa, desde 1986, ha ocupado variedad de cargos que la han llevado a ocupar la presidencia, que hoy ocupa de construcciones del cóndor. Ha participado en las juntas directivas y los consorcios de los constructores de primer nivel, segundo, tercera y cuarta generación, perdón, primera, segunda, tercera y cuarta generación, perdón la equivocación, en el sector de la construcción e infraestructura, especialmente en vías, aeropuertos y servicios públicos. O sea que si hay alguien más joven que una mujer como ella, que tiene más de 30 años de experiencia laboral, siendo una persona tan joven, Luz María, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí. Bienvenidos todos a esta invitación tan especial. Les agradezco que me hayan tenido en cuenta para compartir con ustedes acerca de este tema que nos une a todos, que es el tema de ser líderes conscientes. Pues Luz María, seguramente lo sabes y si no lo sabes eres una mujer que inspira a muchas otras mujeres, que nos enseña el mundo, está en un mundo que uno diría que es uno de los mundos más recios en donde uno pudiera trabajar, así que gracias por estar aquí. Ahora voy a hablar de un economista de los Andes, MBA de la Universidad de Colombia, él se llama Bernardo Vargas Gibson, desde el 2015 es presidente de ISA, pero también tiene la convicción profunda de agregar valor participando con su visión y experiencia en diferentes juntas directivas, está en Andesco, en WEG, en Amarilo, en Grupo Pantaleón, en Pro Antioquia, en Best Bodies Colombia, en la Orquesta Filarmónica de Medellín, en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en la Fundación Dom Cabral, las cuales veo, Bernardo, que son la mayoría fundaciones, no me extraña, debo decirlo, porque conozco quién eres tú y tu familia con ese amor por la vida de las otras personas. Fue director de ING, presidente, fundador de Progestor Colombia, lo que ya conocemos hoy en día por ProColombia, también fundador de Fiducóldex y duró casi 10 años en muchos cargos muy relevantes en el Banco de la República. Bernardo tiene ese envío ahí en la Universidad de Colombia y frente al Grupo ISA ha liderado un ciclo de renovación estratégica de la organización que le ha permitido enfrentar, obviamente, los desafíos antes y actuales, prepararse para los del futuro, trascender, es una persona que le gusta trascender y dejar este legado que transforme e inspire a las nuevas generaciones, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Y para terminar, además de todo este tema, logró a que ISA, una compañía de las dimensiones y de las dinámicas en las que vive, entrar al Dow Jones Sostenibilidad, al índice de sostenibilidad de Dow Jones, que no lo consigue. Así que, Bernardo, muchas gracias por estar acá. Gracias, Ricardo. Un placer estar acá y un gusto estar en esta conversación que espero podamos empujar a otras compañías para que se convenzan de que solamente mediante la sostenibilidad se pueden ser rentables a futuro. Pues así es, Bernardo. La sostenibilidad con conciencia es otra cosa. Son palabras fuera del PowerPoint, sino la conciencia lo hace real. Así que les agradezco mucho a ustedes dos y a tanta gente que está interesada en que este espacio se diera, a todo el equipo. Gracias por hacer que este momento, que me hace muy orgulloso de ser, de ayudar un poquito, sea parte de este rollo. Así que dentro de este movimiento de la dirazgo consciente, les voy a hacer una pregunta a los dos. Quiero empezar, obviamente, por Luz María, y es que me puedas compartir cuál es el propósito del Cóndor como organización. Bueno, en el Cóndor tenemos un slogan y es que invertimos en el futuro del país. Nuestra empresa, a través de la ejecución de los proyectos que se deben ejecutar en armonía con todos nuestros grupos de interés, llega a diversas regiones del país para generar oportunidades y dar bienestar. Y todo esto lo hacemos asegurando mucha y total transparencia en nuestra gestión. Luz María, usas una palabra muy, muy bonita para una pregunta que a veces es un poquito tan compleja y es armonía. La voy a tener aquí escrita porque me emocionó, porque creo que lleva a muchas cosas. Bernardo, ¿cuál es el propósito de ISA como organización? Nosotros tenemos un propósito muy sencillo que está plasmado en tres palabras, que aparecen en todos nuestros avisos publicitarios, en nuestras tarjetas personales, en todo, que es conexiones, porque eso es lo que hacemos. Conectamos por autopistas, por líneas de alta tensión, por líneas de fibra óptica, conexiones que inspiran. Y inspiran porque lo que estamos diciendo con nuestro propósito es que para la empresa es fundamental trascender más allá de lo que implica hacer infraestructura, sino que tenemos que hacerla con la responsabilidad, el cuidado y la cercanía suficiente para que esto implique inspirar a todos los que tocamos, que son nuestros grupos de interés, desde luego nuestros colaboradores y trabajadores, primero que todo, pero también nuestros accionistas, nuestros proveedores, nuestros contratistas, nuestros accionistas, desde luego, pero además más de 200 millones de personas que tocamos con nuestras obras y nuestras líneas en América Latina. Eso además está plasmado en todo lo que hacemos, el propósito está filtrado hacia todo lo que hacemos. Por ejemplo, nuestra estrategia al 2030, diseñada en el 2017 y 2018, plasmada en el 2019 y anunciada públicamente, se basa en un acrónimo hermoso que es la palabra VIDA, V de verde, I de innovación, D de desarrollo y A de alianzas o articulación, que implica que eso es nuestra herramienta para inspirar, acompañado de 10 capacidades que tienen que ver exactamente con esa función de inspirar. En nuestra compañía, además, no creemos en jerarquías, sino que todo este tema de propósito, del acrónimo VIDA de la estrategia, ha sido desarrollado bottom-up, utilizando la mirada de nuestros colaboradores para que sea en conjunto que construyamos esto y no sea simplemente el dictado de un jerarca. Y por lo tanto, hemos logrado que el clima de la organización brinque de 72% sobre 100, que era un promedio más o menos cercano al nacional, a niveles del 85% hoy en día. Quiere decir que estamos todos remando en la misma dirección. Guau, guau, imagínate, pasas de inspiración a vida, se conecta un poquito con el tema de armonía de Luz María, o sea que aquí hay algo que es tan por fuera del papel, porque evidenciar esto es lo más relevante, hacer que venga de adentro, de verdad, así que muchas gracias. Así que les voy a tener que hacer una pregunta que para mí es muy importante y es cuál es el propósito de ustedes como líder. Así que, Luz María, cuéntanos cuál es tu propósito como líder. Bueno, los líderes debemos inspirar a las personas para que con entusiasmo trabajen cada día hacia el logro de las metas que se proponen. Y ese liderazgo tiene que tener una conciencia clara de que cada acción o cada decisión que tomen los líderes tiene unas implicaciones para las personas, para las organizaciones y para la sociedad. Y yo pienso que como líderes tenemos una responsabilidad muy grande y es que en la medida que las organizaciones se impregnen de ese liderazgo, impactemos positivamente a todos nuestros grupos de interés, genere también un efecto multiplicador en la sociedad. Hay también un adjetivo muy lindo que definían los líderes, es que los líderes cuidamos también a nuestra gente. Entonces, yo pienso que son todas esas labores que tenemos de responsabilidad frente a las personas a las que inspiramos lo que le genera el propósito al líder. Y tú, ¿tú? Tengo que hacerte esta pregunta. No, ¿sabes qué? No voy a hacerla todavía, sino quiero saber el propósito de Bernardo como líder. Y después te hago esta pregunta que me salta de curiosidad. Bernardo. El propósito como líder, yo tal vez lo plasmo en un libro de un escritor y comunicador argentino que se llama Eduardo Brown, que dice que un CEO, un CEO, no es un Chief Executive Officer, sino un Chief Emotions Officer. Porque los CEOs, los presidentes de las compañías, lo que somos, somos porristas de tratar de comunicar emociones para que equipos grandes como el nuestro de 4.000 personas directas y casi 30.000 indirectas nos acompañen en sueños. Entonces, parte de lo que hacemos los líderes es ser porristas, pero también vender sueños. Vender sueños, que en el caso de Isa, se traduce en un concepto hermoso, que es el de servicio. Los CEOs, los líderes, yo personalmente estoy aquí para servir. Y evidentemente eso se hace guiando, motivando, entusiasmando, facilitando, lo que hace un porrista. Pero basado siempre en el concepto de respeto y humildad. Respeto y humildad con fuerza y convicción. Pero lo más lejos que se pueda del ego o de la vanidad, que a mi modo de ver, son los mayores enemigos de un líder. Coraje, conexión humana, compasión. Las tres C's que de pronto traducen en el mundo de la empatía, que es lo que estamos esperando que suceda en el planeta después de esta pandemia. Qué bien, entonces esta pregunta así no me la voy a obviar. Si me estás hablando tú, Luis María, de Armonía, y aquí Bernardo ya me está hablando de ser porrista. Así que, ¿hay algo de ese modelo de liderazgo que te haya sido conflicto con el modelo o el propósito de tu compañía, de tu empresa alguna vez? No, nunca. Yo pienso que la identidad filosófica que tiene uno que tener con el modelo de liderazgo de la compañía y con la filosofía, pues, de la compañía, principios, valores, propósito, es total, es total. Nunca he sentido que mi liderazgo vaya en contra con el liderazgo que mi compañía quiere imprimir en la sociedad. ¿Y tú, Bernardo? Pues, mire, yo todavía veo que hay algunas compañías que proponen dos balances distintos al fin del año. Un balance económico y financiero, donde están sus resultados, y luego un balance social. Yo lo que he propuesto en ISA, y lo propongo a cualquier empresa, es que uno no puede separarlo uno de lo otro. El balance de medio ambiente, contacto social y gobierno, debe ir totalmente fundido en el balance económico y financiero. Porque solo así uno envía el mensaje fundamental, que sin el uno es imposible el otro. Sin tener un compromiso en medio ambiente, relaciones sociales y gobierno, es imposible lograr retornos y utilidades. Especialmente en un mundo en donde los consumidores que están conectados, que están digitalmente presentes, cada día están más cercanos. Y en un mundo en donde, por lo tanto, las comunidades se vuelven mucho más vocales. Tenemos que leer lo que quieren, tenemos que leer lo que necesita el medio ambiente y proponerlo. Esa es la única forma en que una empresa pueda ser rentable. Sin duda, sin duda es imposible. La verdad es que qué buena respuesta la de los dos, porque es imposible. Uno con conflictos entre el propósito como líder y el propósito, sería muy difícil. Durarías muy tiempo en ese lugar y creo que ese es un muy buen ejemplo de inspiración. Voy a hacer una dinámica para, voy a poner dos preguntas ahorita. Les voy a pedir que escojan cuál de las dos quieren contestar. La noticia, la mala noticia, Bernardo, es que primero las damas, eso quiere decir que la que escoja Luz María, tú contestas la otra. ¿No te parece? Bueno. Lo que diga Luz María siempre lo hago, así que. Muy bien. La primera pregunta es cuál es tu definición del éxito en los negocios y la otra pregunta es cuál es tu definición del éxito como cultura corporativa. ¿Cuál quieres contestar Luz María? Bueno, yo voy a darte la definición del éxito en los negocios. Para mí, un negocio que sea exitoso tiene que tener siempre equidad frente a sus grupos de interés, tiene que satisfacer a todos sus grupos de interés, porque yo tengo accionistas que buscan rentabilidad, pero en todo el proceso de ejecutar, de buscar esa rentabilidad, estoy teniendo que tocar muchos grupos de interés. Si yo en ese proceso no le doy a esos grupos de interés lo que esperan, ese negocio no va a ser exitoso porque alguien no va a quedar contento con el resultado. Para mí ese es el éxito del negocio. O sea, al final la definición de los grupos de interés es muy importante, que supongo que tiene que ver con los stakeholders, los socios, los dueños, pero también las comunidades. ¿Qué bien, Bernardo? A ti me tocó entonces contestar cuál es su definición del éxito como cultura corporativa. Creo que has dicho algo interesante detrás de eso también. Mire cómo nos entendemos con Luz María. Esa era la que yo prefería y ella escogió la otra. Por eso es que tenemos esta relación tan buena. Exactamente. Yo hago un eco a lo que ya mencioné del Chief Emotion Service del porrista. Yo creo que uno es exitoso si logra que estos sueños, estos mensajes se vuelvan consonantes en toda una organización. Si uno como líder en jerarquías decide ir por un camino, pero el resto de las personas del liderazgo y de todos los compañeros de trabajo no son consonantes con ese sueño, la compañía no será exitosa. De tal manera que el líder, desde el punto de vista de lo que la pregunta que Ricardo propone para mí, es lograr consonancia entre lo que hace uno, lo que dice y lo que siente y piensa la mayoría de los empleados de un grupo. Claro, no será todos, pero por lo menos si uno logra mayorías importantes, basados además en una palabra que a mí me encanta para profundizar en este tópico, que es la palabra de corresponsabilidad, en donde uno solo es corresponsable de las cosas en donde hay consonancia. Y eso empieza desde el ser humano. Uno tiene que hacerse cargo de lo que uno como individuo puede hacer para cambiar a una sociedad. Y eso tiene que hacerlo uno a lo largo de todo un grupo empresarial. Si como líder logra generar esa corresponsabilidad o esa consonancia con esa corresponsabilidad, seguro uno va a tener una empresa exitosa. Claro, sin duda, porque además es que no se trata de que todos piensen igual, porque al final la única manera de innovar en una compañía es tener diversidad. Se trata de que el propósito, si sea un propósito que nos une. Gran, gran, gran respuesta, porque es muy importante que empecemos a juntarnos en lo que nos une, no en lo que nos separa, pero corporativamente es una fórmula definitivamente exitosa, según lo que dices, Bernardo. Así que muchas gracias. Este es un momento de cambio inminente que va a definir obviamente el rol de todos en la sociedad, ¿no? Como que ya no podemos ser espectadores y empoderarnos todos desde nuestras compañías, desde nuestras casas, de ser productores de cambio. O sea que creo que si nos vamos todos hacia unas mismas metas, a construir como un futuro más sostenible e inclusivo, la vamos a lograr. Voy a preguntarles a los dos, esto ahí es, en pocas palabras, cómo creen que su organización, el Cóndor o ISA, contribuyen a ser un mejor país. O sea, ¿cuál es el país hacia ese país que ustedes se sueñan? Pero quisiera que me dijeran cuál es el país que se sueñan también, ¿no? Luz María. Bueno, yo pienso que estas compañías, lo primero que tienen que ser es unas empresas que tienen unos principios, unos valores firmes, que muestren mucha transparencia de su gestión y esto va a desembocar en unos altos estándares de gobierno corporativo que permiten no solamente que la empresa pueda hacer su gestión, sino sumar, atraer, en el caso nuestro, atraer inversionistas, atraer financiadores que nos acompañen para hacer realidad los grandes proyectos que necesita el país para llegar a esas regiones, regiones, a todas esas regiones del país que necesitan que les llegue el progreso, que les lleguen las oportunidades y regiones donde también tenemos unos retos inmensos desde lo ambiental, que lleguemos con la responsabilidad de intervenciones que sean responsables con el medio ambiente y con las sociedades. Para mí ese es el gran aporte que hacemos como organización. Y Bernardo, ¿cuál es ese aporte que hace Isa a ese mejor país y cuál es ese país que te sueñes? Pues lo primero, y obviamente honrando este tema de la vanidad, lo más importante es que dicen de nosotros, no lo que nosotros digamos de nosotros mismos. Y lo que dicen de Isa hoy en día es que hace parte de los principales índices de sostenibilidad del mundo, el Dow Jones Sustainability Index, el índice de la Bolsa de Londres, el Futsi for Good, el índice Mila, que además fuimos catalogados este año como la tercera compañía con mejor estrategia de inversión social y voluntaria en Colombia en la cuarta edición del ranking de IISP, inversión social privada, en donde estamos de tercero luego de Alpine y la compañía Natura. Y además acabamos de estar en la asamblea de la ANDI participando como una de las 20 empresas inclusivas más importantes de Colombia. Entonces, lo que dicen otros de uno es donde uno, y con datos y hechos, es que uno puede sacar pecho. Pero obviamente que eso sucede es por una convicción clara y permanente y coherente de todos los que trabajamos en este grupo con un compromiso, no solo con el país que es nuestro principal compromiso, del país origen, del grupo que es Colombia, en donde traemos inversión este año de más de 33 mil millones de pesos en causas sociales, sino en los países donde estamos. En todos los países queremos ser referentes, porque si no, no podemos hacer honor al propósito con que empezamos esta conversación de conexiones que inspire. Sin duda. Fernando, entonces tengo que juntar esto con la siguiente pregunta, porque hace como mucha relevancia entender y que le ayuda a pensar a las personas cómo pueden construir un negocio rentable al mismo tiempo. Es como qué se necesita para construir un negocio rentable que al mismo tiempo tenga impacto positivo en la sociedad. No, pues yo creo que eso tiene que ver con el diálogo permanente entre los equipos internos, pero sobre todo en esa mirada permanente a grupos de interés, con respeto, con empatía, con humildad, en donde a veces uno se encuentra cuando hace infraestructura grande oposiciones a la infraestructura que uno tiene que entender de dónde viene, que son producto de temores naturales. Y un poco a lo que estamos nosotros abocados es a enviar esta conversación para profundizarla del bien común, en donde a veces en la vida tenemos que soltar algo para ganar más. Y esa conversación para nosotros es permanente con nuestros grupos de interés, con las comunidades. Tenemos historias hermosas de construcción de conversaciones como estas en Colombia, en la Sierra Nevada, con la comunidad Huaca y ahora con la COGI y con muchas comunidades indígenas. Y tenemos obviamente al interior nuestro que ser coherentes. Nuestra política de otras miradas que incluye en todo lo que hacemos el tema de la diversidad, no solo diversidad de género, sino incluir la discapacidad, incluir todas las miradas que nos permiten a nosotros poder ver el mundo desde un punto de vista más nutrido, con diferentes miradas. Y eso es lo que nos permite entonces que esas conversaciones se fluyan a pesar de que haya desacuerdos y de que podamos nosotros con esos mensajes buscar la forma de construir una mejor sociedad. Muy bien, Luz María, ¿quisieras agregar o comentar algo a su pensamiento, Bernardo? No, estoy totalmente de acuerdo y igual que Isa, en otro nivel nosotros vivimos conversaciones permanentes con comunidades y hay que entender esos temores, llegar, buscar cómo nos sentamos a hablar, de encontrar temas comunes que nos lleven a poder trabajar en los proyectos de la mano de las comunidades, porque sería absolutamente imposible hacerlo de otra manera. Entonces, es conectarnos con todos nuestros grupos de interés, específicamente en los temas de comunidades, es bastante importante, pero de la mano, tiene que ser de la mano de que tengamos ese equilibrio entre la rentabilidad de las empresas, pero con los impactos positivos y justos que se deben dar a todos nuestros grupos de interés. Bueno, Luz María, obviamente ustedes vienen de un mundo que, nuevamente, como dije al principio, es un poco un mundo más recio que la gente entendería. Sí, ha sido un mundo que parecería ser que es mucho más recio para actuar, para verlo operar. Pero tú, sobre esta base, ¿tú crees que se debería o se necesita repensar el rol de los empresarios en Colombia, de los grandes empresarios en Colombia? Yo pienso que la manera como el mundo ha evolucionado rápidamente, esta generación nuestra, ha logrado entender cómo tenemos que repensar ese liderazgo, que sea un liderazgo muy coherente en lo que se hace, en los negocios, en los impactos positivos que tenemos que generar. Pienso que tenemos que ir evolucionando y tenemos que mirar estas generaciones que vienen ya con ese chip de incluido cómo lo hacen y cómo lo tienen interiorizado y todos los días aprenderlo, incluirlo, mejorarlo. De todas maneras, pienso que conozco muchos líderes y muchos empresarios que lo han hecho muy bien y que lo han hecho con propósito y que también se cuestionan todos los días cómo lo pueden hacer mejor. Entonces, ese repensar es permanente y aprendizaje mirando a los grandes maestros que tuvimos adelante, pero también mirando las generaciones que vienen detrás de nosotros. Sin duda, hemos visto en esta época de la pandemia un tema complejo, o sea, mucha gente echando la culpa a los grandes empresarios, a esto, a lo otro, pero como que nadie sabe de dónde venía la pandemia. ¿Tú crees, Bernardo, que se necesita repensar el rol de los empresarios en Colombia? Yo creo que el rol de los empresarios tiene que ir cada vez más en esta dualidad perfecta del mundo de la sostenibilidad, el mundo de la responsabilidad social, el mundo de la cercanía a las comunidades y al mismo tiempo la rentabilidad. Sin rentabilidad es imposible aportar comunitariamente. Y para eso, en un mundo en donde además un trino mentiroso o una publicación en redes sociales de las que hay tantas ahora malintencionadas en donde dice que los empresarios están solo para ganar plata y que son corruptos, eso en la mente de personas que de pronto no están tan cerca a la empresa puede distorsionar lo que realmente es el rol de las empresas. Y por lo tanto, creo yo que las empresas tenemos primero que ser coherentes y comprometidas. Si no somos coherentes, nadie nos va a creer. Y entonces van a creer estos tuits mentirosos. Y lo segundo es que creo que los empresarios tenemos que volvernos un poco más porristas también, no solo al interior de nuestras organizaciones, sino a la sociedad misma, para que se entienda mejor nuestro rol y para que vean cómo somos parte de una sociedad en donde cada uno tiene su responsabilidad. Porque es que pensar que los empresarios son responsables de todo, el gobierno es responsable de todo. Cada uno tenemos una responsabilidad. Y lo que tenemos que lograr, conociendo lo que nosotros hacemos al interior de nuestras empresas, es ser porristas de este concepto, en donde tenemos que trabajar juntos para construir y tratar de evitar que estas tendencias destructivas, que son muy fáciles en un mundo conectado, rompan la realidad de lo que es la presencia empresarial en nuestros países. Esa presencia empresarial es central, es fundamental para generar tejido social y para lograr crecimiento. Ahí tenemos que ser mejores porristas y tenemos que siempre ser coherentes con lo que hacemos. Entonces, ayúdame, Bernardo, a responder esta pregunta primero tú, y es cuál crees que es el rol de las compañías de infraestructura en el desarrollo del país ahora y en el futuro. Muy centrado en las compañías de infraestructura. ¿Qué rol, Bucana? Yo soy un creyente firme del rol de las compañías de infraestructura, no solo en la historia, sino en lo que viene. Porque en lo que viene necesitamos más empleo, más crecimiento y más conectividad. Y en eso nosotros, como ISA y las compañías de infraestructura, tenemos un rol fundamental. Porque todavía un país como Colombia tiene mucho donde crecer, en el mundo agrícola, en el mundo industrial, en el mundo de servicios. Y para eso es necesaria la infraestructura. Infraestructura siempre sostenible, basada en el respeto al medio ambiente, en el mundo descarbonizado, en el mundo que respete los ODS, pero en el mundo en donde, claro, la infraestructura va a ser central para crecer. Nosotros tenemos que ser coherentes para trabajar con esa conjunción perfecta. Y siento que somos artífices de esto que necesitan todos los países. Empleo y crecimiento. Qué bien. Luz María, ¿qué rol jugará el cóndor en ese desarrollo del país ahora y obviamente en el futuro? La responsabilidad que tenemos las empresas de infraestructura, igual que Bernardo, en lo que ha venido generándose para el desarrollo y la competitividad del país. Pero ahora más que nunca, después de la pandemia, cómo somos un motor de la reactivación para generar empleo y crecimiento es muy grande. Es una responsabilidad muy grande. Yo pienso que el país tiene compañías de infraestructura que pueden apoyarlo a hacer esto. Insisto en el tema de cómo estas compañías de infraestructura tienen que atraer la inversión, atraer el financiamiento para que esos grandes proyectos puedan ser una realidad. Ese es el rol que tenemos que jugar. Tenemos que ser unos ejecutores, como muy bien hemos dicho, con la sostenibilidad, con el mejor manejo de los recursos para que los impactos que se generan en el medio ambiente, en la infraestructura que es importante, tengan las mitigaciones que se deben tener, tengan las conciliaciones con todos los sociales y las comunidades, pero que a la vez podamos desarrollarnos, porque no podemos priorizar ni lo uno ni lo otro. Tiene que haber una armonía entre el desarrollo y la sostenibilidad. Pues perdónenme que digan mis palabras, que tronco de respuesta, porque a ustedes les toca un papel que es bien retador, bien complejo, pero una vez se esperaría empresas de infraestructura como sin alma, ¿no? Así, yo me esperaba a Luz María, una mujer así, precia, como que... Y bueno, no me extraña, ni mucho menos, obviamente, conocer quién es, pero qué bueno saberlo, que lo ven de esa manera, porque eso es lo que realmente nos va a inspirir. Así que tengo que hacer una pregunta. A veces a los latinos, de pronto no son ustedes que son muy precisos, nos cuesta responder una pregunta sí o no. Vamos a hacer la prueba. La primera, la pregunta se la voy a hacer primero a Luz María. ¿Tú crees que la sociedad espera lo mismo de un líder de una gran empresa, o una empresa que tiene muchos años, o que tiene un nombre ya muy definido, que es una empresa más pequeña, más joven, más emprendedor? ¿Tú crees que la... con todo esto que ha pasado, la sociedad espera lo mismo? ¿Sí o no? Yo me atrevería a decir que sí, porque el liderazgo tiene que tener las mismas características independiente del tamaño. Y independiente del tamaño, las empresas tenemos que hacer los aportes que necesita la sociedad y todos tenemos la responsabilidad de contribuir responsablemente, con integridad y con coherencia, desde los roles que desempeñamos, independientemente del tamaño de la empresa. Para mí, sí se debe esperar lo mismo. ¿Pero crees que esperan lo mismo? Sí, yo creo que sí. Puede que no sea tan evidente, pero sí lo esperan. Muy bien, Bernardo. Lo bonito de la diferencia es disentir, yo disiento, yo creo que no. Yo creo que aunque las pequeñas o grandes o las nuevas o las viejas tenemos la misma responsabilidad de sociedad y coincido con Luz María, yo creo que las expectativas son mucho mayores para empresas grandes y con historia, como Isa, que tiene 53 años este año. Entonces, yo creo que sí las expectativas de la sociedad son mayores para empresas más grandes y con más historia y por lo tanto tenemos que honrar eso. Yo creo que esa diferencia entre expectativas y responsabilidad es importante señalar. Si se dan cuenta, yo me gané una apuesta que como latinos y colombianos no podíamos decir sí o no, pero es que yo tampoco hubiera podido contestar sin completar la idea, de manera que probé mi teoría porque es muy complejo, la verdad es que sí hay dinámicas de las comunicaciones que están pasando y que creo que vale la pena después de la gente oír a personas como ustedes entender muy bien lo que hay detrás de esa conciencia. Así que yo quisiera ahora pedirles el favor a Bernardo primero para cerrar con Luz María, es que mensaje le dejarías a toda la generación de líderes empresariales de todo nivel. Yo creo que esto que pasó en esta etapa de la vida nos puso a todos en la misma generación. Pues quisiera pedirte qué mensaje le dejarías a esos líderes empresariales para trabajar un poquito más en sinergia y con conciencia. ¿Qué mensaje les dejarías? Mire, yo creo que esto que estamos pasando, esta pandemia que es tan dura, tan difícil, que trae tanto dolor, sí tiene que dejarnos muchos aprendizajes. Aprendizajes y el más importante, que no había pasado casi que nunca en la historia del planeta, es que todos somos uno, porque esta pandemia ha afectado a todos por igual, independientemente de género, nacionalidad, geografía, etnia, nos ha enfrentado a todos por igual. Y entonces eso nos obliga a entender que en este planeta, pues todos somos uno y que por lo tanto tenemos que trabajar ojalá hacia el futuro aprendiendo, que debemos hacer las cosas juntos, con más empatía, con más humildad también, ¿por qué no?, con menos arrogancia. Y así yo creo que esa, yo creo que es una de las principales enseñanzas que nos debe dejar esta pandemia. Yo creo que es una enseñanza humana, pero una enseñanza para todos los líderes empresariales. Creo que además esto nos obliga a tener una visión más amplia del impacto que va a tener y una claridad mejor de romper los grandes cánceres que ocupan el planeta hoy, que son la corrupción, la desigualdad, sobre todo esas dos. Y termino con una frase que a mí me encanta de F. Scott Fitzgerald, de la cual yo he aprendido mucho y uso con frecuencia. Scott Fitzgerald decía, ser generoso a veces es más importante que tener la razón. Muchas veces lo que la gente necesita no es una mente brillante que habla, sino un corazón especial que escucha. Más que un agente brillante que te habla y que tiene todas las soluciones, un corazón especial que te escucha. Yo creo que ese es un mensaje que yo uso y que ojalá los líderes lo usaran más. Pues imagínense juntos y con más simpatía. Oigan este mensaje tan maravilloso. Bernardo, muchas gracias. Luz María, ¿qué mensaje le dejarías a esas generaciones empresariales de todo nivel? Yo recogería las palabras de Bernardo, empezando por el corazón. Yo pienso que tenemos que unir el corazón y la mente para todas las decisiones que tomemos en nuestras vidas. Siempre tiene que haber una coherencia entre nuestro actuar consciente con nuestro actuar del alma. Y todos esos líderes, en la medida en que tengan esa certeza de que las cosas que están haciendo no solamente son buenas en el papel o en los números, sino también que van a tener muchas consecuencias positivas en el corazón y en la sociedad. Por ahí es el camino, porque no podemos desintegrar eso. Tenemos que volver a unir la responsabilidad que tenemos como personas desde lo emocional con lo práctico. Pues obviamente quiero de verdad a los dos, Luz María, Bernardo, darles las gracias porque nos inspiraron hoy, pero en los próximos días que la gente va a poder seguir viendo esta conversación. A mí definitivamente, obviamente me sacaron, me toquearon los pesos, un gran regalo que me están dando. Así que bienvenidos a toda esa nueva generación diversa de líderes de todas las edades que están uniéndose con un único propósito, conseguir resultados económicos, sociales y ecológicos, pero positivos y permanentes para todos. Así que le hago ese llamado a que con este ejemplo inspiren a otros, porque creemos que es el momento en que toda la sociedad sin duda debe trabajar junta, en sinergia y con mucha conciencia desde diferentes frentes. Así que chao, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes.